Y todo el mundo a la pista de baile, y todo el mundo a la pista de bailar, señoras y señores y que nadie se quede sentado porque ha regresado, este ritmo que te pondrá a gozar es la sopa de caracol. Con Juan Carlos, el ángel. Vente vamos a bailar, sopa pa' ti, sopa pa' mi, vente vamos a gozar, vamos todos a mover, sopa pa' ti, sopa pa' mi, la sopa de caracol. Con la cadera, con la cintura, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Vente vamos a bailar, sopa pa' ti, sopa pa' mi, vente vamos a gozar, vamos todos a mover, sopa pa' ti, sopa pa' mi, la sopa de caracol. Con la cadera, con la cintura, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Ey! Ahora, que nadie se quede sentadito, que nadie se quede sentadito, que nadie se quede sentadito, que nadie se quede sentadito. ¡Que suene el timbaleo! Riqui Tiki La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera La pintura, la pintura, la pintura, la pintura, la pintura La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra La cadera, la seduela, la madera¬ La cintura, la cintura, la cintura, la cintura Ruta, 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 ruta...